de nino besos r de javi muy buenas muy buenas mi gente recuerden seguir nuestro canal se pueden seguirnos para más vídeos como éste vamos a darle énfasis de una vez al tema siempre ha habido una discordia entre de nino javi javi de nino r de javi de nino yo creo que luego del cambio que ha dado de nino en cuanto a lo que es educando o yo no diría educando yo diría pasando lo que era aprendido en el pasar de los años que tiene ya como streamer porque toda la información que está supliendo es información que está disponible para todos pero él la ha empaquetado todo en un paquetito y le está cediendo a los demás yo no lo veo más eso pero javi r de javi señores tremendo tremendo el muchacho tremendo r de javi mío personal al ofoque agárrate a los foques agárrate santiago matías que si sabe y sigue como va hasta el público tuyo te lo va a quitar yo digo que muchacho una sensación la sensación cayó en el carisma de los niños carisma de la gente muchacho está con un pico máximo de 217 en su primer streamer 217 mil en su primer en vivo en youtube creo que no creo que nadie lo haya hecho si alguien lo ha hecho comenten déjenme saber edúquenme que necesito que me que me fluyan santiago matías de nuevo voy para ti chamaquito le puso tepia mucha gente en la boca yo creo que la categoría gamer ya como youtuber en república dominicana tienen que sacarle su trapito aparte hay que hacerle su saludo hay que empezar a tomarlo en cuenta porque los muchachos están haciendo un trabajo fenomenal y yo creo que eso lo sabe todo el mundo pero si no lo sabe y no saben quién es r de javi búsquenlo corriendo de una vez vayan a youtube y búsquenlo y se van a sorprender se van a sorprender de lo que van a encontrar en cuanto al contenido honestamente si yo voy a criticar un poco eso javi tiene mejores contenido ha hecho mejores yo he visto mejores en vivo no fue lo máximo pero su público lo apoyó su público lo apoyó incluso yo estuve viendo el en vivo y el vídeo con 15 16 horas ya lleva creo que dos millones debió el muchacho una sensación hay una sensación hay que seguir explotando ese muchacho hay que seguir buscando fronteras que pueda todavía atravesar porque ya en la entre los gaming yo creo que él él marcó un antes y un después ya en república dominicana hay que dársela a de nino también hay que dársela ha hecho un trabajo fenomenal pero el cambio que ha quedado de nino lo veo muy muy monótono muy como agotador como no está llenando en mi en mi opinión no está llenando el espacio que le ocupa creo que eso ha sido parte de lo que ha favorecido a muchos de los streamers no voy a decir a javi a muchos de los streamers latinos dominicanos principalmente de nino se ha enfocado en muchas cosas y se ha desenfocado en las más importantes yo considero que la sensación javi rd todavía no está en su máximo punto no está explotando todos los recursos y considero que todavía es mucho lo que vamos a ver de ese muchachito bastante todavía lo que esperamos de vamos a ver algunos de los videitos de lo que pasó en el en vivo de javi porque hay que venir con gente al malo si vamos si vamos a cuadrar los términos de la carrera porque tú tienes que venir con gente al mal te convertiste en lo que tanto criticar hay frené gente frené a la hora de correr frené frené no puede ser loco está bien ok no loco el carro del corre mucho corre mucho yo no voy a tirar nitro no 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 ganamos gente ganamos ganamos hay la violenta no violentica violentica no hay está bien está bien chocamos está bien después romper ya nosotros ganamos bueno en la primera carrera veo que javi se queda atrás tuvo un fallo como dicen de piloto no tuvo un arranque exacto cuando bajaron la mano pero ganó las próximas dos tres dos el muchachito le mete le mete le mete que ustedes creen comenten comenten y déjenme saber recuerden seguir nuestras redes sociales recuerden seguir no para que vean más contenido como este ahora vamos a ver que dice de nino vamos a ver uno de los de los cortos de de nino en su nueva etapa de profesor el profesor de youtube literalmente el canal tiene muy pocos días tiene 4 días y ya tiene 20 mil visitas este y 24 mil este o sea que este tiene más visitas yo le hice unos cuantos cambios por ejemplo le cambié la miniatura se la cambié por qué para que cogiéran más visitas y el canal tiene mil suscriptores casi 2.000 y ahora acabo de grabar un vídeo en 30 minutos el guión queda bien pero es porque se me ocurren las ideas buenas Yo quiero que sean ustedes los que se expresen y digan qué ustedes piensan de eso. Lo único que voy a hacer para hacer este show es poner la imagen de cero suscriptores en la pantalla y literalmente les voy a decir a las personas que me ayudan a conseguir mi primer suscriptor. Así que si estás viendo esto, suscríbete ya mismo para conseguir mi primer suscriptor. En realidad, todo un profesor, el muchacho se ha vuelto un profesor. El muchacho se ha vuelto todo un profesor. Sé que puedo seguir subiendo un montón de visitas en este canal. O sea, si le sigo subiendo videos, sé que puedo tener muchísimos más resultados de los que ya tiene. Él se dio muchos majones de dedo para aprender eso y lo está pasando. Yo le sugiero que compren el curso. Ayúdenlo monetariamente y compren el curso. El que no quiera comprarlo, no tenga la facilidad. Que se faje a ver videos, que toda esa información también está en el Internet. Pero yo creo que hay que darle el apoyo al muchacho. El muchacho está simplemente pasando lo que ha aprendido en los años que tiene como streamer. Y yo lo veo bien, yo lo veo bien. Aparte de qué negocio, lo veo bien. Recuerden seguir nuestros canales, compartir, darle like y comenten de qué ustedes quieren que nosotros hablemos. Volviendo al tema Javi RD. ¿Cómo fue que dijo a los foques? Dijeron que es RD Javi, mío personal, metió 216 mil en vivo. Ey, felicidades para Javi, si salió uno mañana y yo salgo dos. Ya yo no tengo más que decir. Él lo dijo todo. Recuerden seguir nuestros canales, compartir, darle like y comenten de qué ustedes quieren que nosotros hablemos. ¡Gracias! ¡Gracias!